Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bueno, ¿qué vamos a jugar? Vamos a jugar Five Color Legends, un mazo de Yoda el Unificador, que es una criatura que es hechicero y humano. De hecho, lo he visto jugar en mazos de hechiceros y en mazos de humanos. Pero la gracia de Yoda el Unificador es que es una criatura que tiene sinergia con otras criaturas legendarias. Por cinco de maná, uno de cada color, ni más ni menos, es un 5-5 y le da a todas las criaturas legendarias que controles más X más X, donde X es la cantidad de criaturas legendarias que controlas. Es decir, que esta criatura no es un 5-5 nunca, es como mínimo un 6-6 porque él mismo cuenta para sí mismo. O sea, que es una criatura que puede ser bastante grande. Y a partir de ese punto, siempre que lances un hechizo legendario, sea criatura o no sea criatura, desde tu mano, exiles cartas del top del mazo hasta que exiles una carta legendaria que no sea tierra, que tenga menor valor de maná y la puedes jugar gratis, la puedes lanzar gratis, ¿no? El resto al fondo del mazo. Yoda la verdad es que es una carta bestial, ¿vale? Llevamos únicamente dos copias, pero bueno, es una carta un poquito complicada de jugar por su coste y que, bueno, nos va a permitir hacer burradas muy grandes como estáis imaginando. Entonces, ¿qué criaturas legendarias, grandes o de gran calidad o de gran poder llevamos? Pues mira, llevamos cuatro copias de Atraxa. Este es un mazo que puede generar muchísimo maná. Es un mazo no rampeador porque no coloca tierras adicionales en mesa, pero tiene generadores de maná adicionales, como ahora vamos a ver. Así que cuatro pedazos de copias de Atraxa. Un buen comienzo, ¿no? Por siete. Un 7-7 vuela, vinculancia, toque mortal, vínculo vital. Miras las diez cartas del top y te quedas una de cada tipo en tu mano. O sea, una auténtica salvajada de carta. Llevamos también una copia de Omnath, centro del todo. Nadie se acuerda ni de la existencia de este Omnath por cinco, pero uno de ellos pirexiano, así que puedes pagar cuatro manás y dos vidas. Es un 4-4. Si fueras a perder maná no usado, en vez de eso, ese maná se convierte en maná negro. ¿Vale? Al comienzo de tu fase principal, miras la primera carta del top del mazo, la puedes mostrar si tienes tres o más símbolos, bueno, si esa carta tiene tres o más símbolos de color. Por eso damos tantas cartas de tres, cuatro, cinco colores distintos. Y si lo haces, te da tres manás de cualquier combinación de colores y la pones en tu mano. ¿Vale? Así que también puedes no mostrarla si no tiene tres o más colores y entonces la pones directamente en tu mano, pero no te da tres manás adicionales. ¿Vale? Bueno, como muchos otros Omnath, tienes sinergia con maná adicional, podríamos decir. Tenemos también una copia de Aklazot, otra excelente criatura legendaria, 4-4, vuelo a vínculo vital, provoca que el Rivas tenga que descartar, pone tokens 1-1, si muere se convierte en tierra y puede reconvertirse de nuevo en Aklazot más adelante. Bueno, ahí tenéis ya, le hemos jugado muchas veces esta carta, no hace falta que explique todos los detalles, la podéis leer tranquilamente si queréis. Tenemos también a L. Snorn, por cierto, ya sabéis que si, que como siempre tenéis por ahí el listado de alguna manera del mazo, L. Snorn, madre de las máquinas, duplica los efectos al entrar en juego, de un permanente cuando entran en juego, y los de tú, los tuyos, ¿vale? Los del rival los anula y los tuyos los duplica, ¿vale? O sea, es una criatura realmente muy bestia, es una legendaria de coste 5, es un 4-7 vigilancia, o sea, estadísticas muy acordes a lo que se espera de ella, ¿no? Tenemos también una copia de ese Oldred, otra excelente criatura legendaria, drenar vida de, bueno, drenar vida no, vamos a decirlo bien, si robas cartas, ganas 2 vidas, si el rival roba cartas, pierde 2 vidas por cada carta que se vaya robando, por cada carta que se vaya robando se dispara su habilidad. Tenemos una copia de Ertai, que es legendario, por tanto, tiene lógica llevarlo en este mazo, además es una buena criatura, versátil, anti-criaturas, anti-plainswalkers y contrahechizo, además es un 3-2, ¿no? O sea, excelente criatura para un mazo de legendarias. Tenemos también 3 copias de Glisa, de Glisa Matasol, ¿por qué Glisa Matasol? Sencillamente porque es legendaria y es excelente, es una criatura que puedes jugar pronto en la partida, en el tercer turno, ¡pum! Glisa, y muchos mazos de criaturas ya no pueden pasar por encima de ella, porque al tener dañar primero y toque mortal, ella primero hace el daño, mata a la otra criatura y por tanto la otra criatura ya está muerta cuando le toca hacer su daño, ¿no? Además, si hace daño de combate a un jugador, eliges una de entre 3 opciones muy buenas, es robar carta y perder vida, destruir encantamiento o remover 3 contadores de un permanente, una criatura excelente a la cual llevamos 3 copias. Vale, tenemos también una copia de Glarph, Glarph ya lo hemos traído aquí al canal hace poco, en otro mazo fantasía, una Sultai Ramp que trajimos hace unos días, por 3 es un 2-4 toque mortal, o sea que no está nada mal, puedes girar 2, o sea, puedes girarlo y escrutar 2 de modo que mira las 2 cartas del top y las puedes dejar arriba del mazo o en el cementerio, en el orden que tú quieras, como tú quieras, ¿no? Puedes mirar la primera carta del top del mazo y puedes jugar tierras y lanzar hechizos de coste 4 o más desde el top del mazo, o sea, es una carta que te puede dar una ventaja muy bestia bien jugada. Y por último, la criatura legendaria, por excelencia yo diría de este tipo de mazos, aunque es la pequeña, es la pequeñita de la familia, es quizás la más útil porque entra muy pronto en la partida. Coste 2, es un 1-3, o sea, bueno, por 2 de mana, un 1-3 está bien, también puede hacer algún bloqueito y luego, cuando quieras, la giras, robas, descartas. Está bastante bien, ¿no? Además, se endereza siempre que lanzas un hechizo legendario, ¿vale? Eso genera otra sinergia que ahora comentaremos. Y bueno, la última opción es pagar 6 para voltear la carta y que sea un 5-5 a roya, que no es importante, ¿vale? Darle la vuelta a Rona, convertirla en la arrasadora de tolaya, no es especialmente interesante. Esta carta la quieres para robar, descartar, y tener sinergia con, precisamente, los generadores de maná. Primer generador de maná del mazo, reliquia de las leyendas. Puedes girarla para dar un maná, pero, en cuanto esto está en mesa, puedes girar una criatura legendaria para dar maná. Así que funciona bastante bestiamente con Rona, porque puedes sacar maná con Rona, y al jugar un hechizo legendario, se endereza Rona de nuevo, y puedes volver a sacar maná de ella, ¿vale? O sea, funciona muy, muy bien con la reliquia de leyendas. Tenemos también un par de copias de cornucopia antigua, de amana también de cualquier color, al igual que la reliquia, pero con una ventaja bestial, y es que puedes, una vez por turno, ganar tantas vidas como colores tenga la carta jugada. Así que en este mazo, con tantas cartas de 3, 4 e incluso 5 colores, puede que estés ganando 3, 4 o 5 vidas con la cornucopia en mesa. Y lo demás que llevamos son unos poquitos removals, muy, muy poquitos, pero suficientes, yo creo, para este tipo de mazo. Un par de golpe a la garanta, eficiente, rápido, contra criaturas que no sean artefacto, mandar al diablo, lo mismo, pero quizás mejor incluso, porque destruye también encantamientos y planeswalkers, la pega que tiene esta carta es que da 2 fichas de mapa al controlador de la criatura, un par de confinamientos temporales contra permanentes pequeños, de bajo coste, de coste 2 o menos, y en un mazo pentacolor como este, que es muy fácil que junte en mesa los 5 tipos de tierra básica, pues 3 copias de inmovilización de las líneas místicas. El anillo del olvido por un mana blanco instantáneo, una carta también bastante, de una calidad bastante bestia, o sea, una carta excelente. El mazo es una pura fantasía, una pura locura, y yo creo que nos va a dar buenos momentos, y que nos vamos a divertir bastante jugándolo, así que, bueno, vamos a comprobarlo ahora. Bueno, salimos nosotros, yo creo que es una mano que me voy a quedar, es lenta esta mano, porque tenemos 3 tierras que entran giradas, pero con que robemos una tierra enderezada y podamos jugar la cornucopia antigua, yo ya me daría por satisfecho. Voy a salir con la tierra blanca verde, para tener ya el mana verde de la cornucopia, y como os digo, querría, no quiero más cartas de coste alto y de colores complicados, de hecho, este Omnath, podríamos reanimarlo con Ractos. Ay, no he explicado el Ractos según el equipo que llevamos en el mazo, no me he dado cuenta hasta este momento. Vale, me gustaría una tierra enderezada para poder jugar de tercer turno. ¿A qué nos enfrentamos? A un mazo negro. Le voy a tirar al cementerio, es una pena, porque ya tenemos 3 Ractos en el equipo y al fin y al cabo es un encantamiento legendario. Es un mazo negro, por tanto, creo que puede tener descartes, y que nos puede hacer... Ay, qué mala suerte, no hemos conseguido la tierra que necesitábamos. Vale, vamos a dar turno al rival. ¿Qué necesitamos? Doble mana negro para el Seol, vamos a matar esto, que el rival no empieza a robar cartas tan pronto. Buscaremos un mana negro, nos faltaría el azul para Glarph. El mana azul tampoco sería tontería buscarlo. ¿Sabéis qué? Creo que es más inteligente buscar el mana azul y jugar la cornucopia o jugar el Glarph. Por cierto, creo que el rival se acaba de quedar atascado en dos tierras. Bueno, hemos robado tierra. Si me hubiese buscado mana negro, haríamos Seol. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que el oponente, 100% seguro, lo primero que va a jugar con esos dos pantanos que tiene desde su mano, que no sea una criatura, va a ser un anti-criaturas. Y nos va a matar la primera criatura que vayamos a jugar. Así que seamos inteligentes, juguemos la cornucopia y esperemos a que él haga algo. Vamos a ver si para empezar se roba su tercera tierra, que parece que no. Nos obliga a descartarnos y creo que el Glarph ahora mismo es la carta menos importante de la mano. Me la voy a descartar. Bueno, no es un descarte, sino que nos obliga a exiliar, ¿vale? ¡Uy! ¡Un Yoda! Nos lo va a matar, ¿vale? Es lo que os digo, nos lo va a matar, pero lo podemos reanimar luego con el Rakdos, según el equipo. Podríamos reanimar a Omnath y empezar la fiesta, ¿eh? Yo lo vamos a reanimar a Omnath. No. Voy a reanimar el Omnath porque estoy seguro de que la primera criatura que vamos a jugar nos la van a matar, ¿vale? Entonces voy a empezar con este Rakdos según el equipo que Rakdos según el equipo que no lo he dicho es un reanimador. Reanima una criatura del cementerio con dos contadores más uno más uno, ¿vale? Y luego, siempre que muera una criatura legendaria que tú controlas hace daño igual a su fuerza, al oponente. Ahí está la idea, ¿vale? Así que esto le va a hacer seis daños directamente al oponente. Nos obliga a sacrificar el Omnath, ¿vale? Como estaba clarísimo que esto iba a pasar. Pero le entran seis puntos de daño y ahora tenemos dos y dos, cuatro, cinco de mana seguimos con cinco de mana. Mira, podríamos hacer Ertai para matarle a Liliana pero yo creo que vamos a vamos a probar suerte con el Yoda a ver si no nos lo mata. A ver si... Mira, yo aquí gano cinco vidas, por cierto. Subimos a 27. Si no mata este Yoda ahora y empezamos ya a jugar que otras legendarias es game over para él totalmente. Vamos a ver si no tiene otro Removall. Tendrá más, ¿vale? Es una Monoblack. Nos obliga a descartar carta. La carta que vamos a descartar va a ser Rona. Guardamos Ertai y Sheoldred. Supongo que Yoda va a morir, supongo. Si no muere Yoda aquí y ahora el rival ha perdido la partida. Vale, muere. Pero pilla otros seis puntos de daño o sea que sus vidas van bajando a una velocidad de vértigo. ¿Vale? Y nosotros aquí fijaos lo que os digo podríamos quedarnos enderezados y jugar Ertai para contrarrestar su siguiente hechizo. Está prácticamente muerto. Voy a jugar a la contra. Voy a dejar que él juegue algo ahora y se lo vamos a contrarrestar con Ertai, ¿vale? Ese es el plan. Espero que no me salga muy mal la jugada. Lo que os decía nos tenemos que descartar de una carta que va a ser el Sheoldred lamentablemente. Si hubiésemos jugado Sheoldred seguramente nos lo habría matado y nos habría hecho descartar la carta. Vale, vamos a jugar el Ertai resucitado que el rival no se lo espera. Sí, nosotros ganamos un par de vidas. Le vamos a matar la Liliana. Le matamos a esa Liliana contra su voluntad que tenía tres contadores. Él roba una carta extra, es cierto. Le sale... Roba dos cartas, de hecho. Pero... ¡Uy! Atacamos. Le quedan cinco puntos de vida y esto significa que si muere Ertai recibe otros tres puntos. Vamos, que está casi muerto. En resumiendo, es lo que significa, ¿no? Vale. Negociación sin escrúpulos. ¿Qué hacemos? ¿Nos matamos nuestro propio Ertai resucitado o simplemente perdemos el mandar al diablo? Obviamente, creo que tenemos que simplemente descartar nuestra carta. No creo que merezca la pena matarnos a Ertai, ¿verdad? Nada. Lo dejaremos... Dejaremos que nos exhibe la carta. Tenemos un ataque de tres. Si conseguimos que Ertai se muera, podríamos habernoslo matado. Mírate, mira. Me lo tendría que haber matado. Pero mira, hemos tenido suerte. Le matamos ese Aclazot. Nos quitamos el problema de en medio al menos un turnito más. Un turnito puede ser suficiente. ¿Vale? Ese Aclazot puede reanimarlo, ¿vale? Pero entra girado en juego porque está girado. Nos mata a Ertai y pierde la partida. Supongo que lo ha hecho porque no tenía ninguna posibilidad de ganar la partida. Así que, bueno, primera partida ganada y nos ha ido muy bien contra una Monoblack de control. Una Monoblack de estas de descarte, que son tan pesadas. Así que, bueno, bien. Contento con esta primera partida. Vale, vamos a ver. Segunda partida. Sale el rival. ¿Nuestras tierras están bien? Yo creo que están bien. Podríamos hacer Isla, Pantani y Rona de segundo turno. Aunque quizás sería más inteligente jugar de primer turno a tierra girada, de segundo turno a tierra enderezada y golpe a la garganta a algo, ¿no? Es una salida más lenta, pero también depende de lo que robemos nosotros en los primeros turnos y de cómo salga el rival. Si sale lento, nosotros nos podemos permitir salir lentos. Si sale rápido, no nos podemos permitir salir lentos. Es un poco la idea. O sea, no me gustaría jugar de tercer turno tierra girada. No sé. Ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Ya veremos cómo lo hacemos. A ver primero si el rival decide quedarse la mano o no, porque parece que está como un poquito AFK. Vale, ya estamos. Yo la mano me la quedo. Obviamente la mano es buena. Tenemos como mínimo tres colores. Vale, rojo, blanco, bivax, sin sosigo. Ya sabemos que nos estamos enfrentando a un mazo de control. Vale, contra un mazo de control, rona puede ser bastante importante y bastante útil, pero nada, voy a salir con la callejuela ensombrecida. Me gusta esta tierra, me la voy a quedar, porque nos da llanura, pantano, bosque, aquí podemos buscar isla. Vale, tendríamos ya más o menos todos los colores y además de tercer turno podría hacer la reliquia. Vale, no está mal. Es una roja blanca de control. Creo que es un peirin... Me atrevería a decir... No lleva más maná rojo el mazo. Creo que es el único maná. Creo que es... Acá te lo podemos mirar en el tracker que tenemos en Tappet.ig. Es una montaña. Tenemos dos teatros escandalosos. Ah, tenemos bastante maná rojo. Sí, sí. No estaba seguro de cuántas tiras rojas llevábamos, pero llevamos varias tiras rojas, incluso que cuentan como montaña. Y además, no solamente eso, sino que tenemos artefactos que dan maná de cualquier color. Así que bueno, está bien. ¿Vale? Uy, la forja durabrás. Malas noticias. Creo que no tenemos casi nada para interactuar con ello. Bueno, miento. Hay una parte del mazo que no he comentado en el deck test porque se me ha ido la olla totalmente de los removals y es que de los removals me he saltado... Ah, no, no me he saltado nada de los removals. No digo nada. Vale. Tercer turno para nosotros. Pantanos, Pantano, Reliquia de las Leyendas. Vale, yo creo que la carta a jugar por nuestra parte, el siguiente turno, debería ser Aklazot. Nos buscaremos una isla y jugaremos Aklazot. ¿Por qué? Porque si nos lo mata, al menos queda algo de él, ¿no? Se nos están empezando a acumular los problemas. El rival ha salido rápido, ha hecho tercer turno agresivo, cuarto turno peligroso y nosotros no hemos hecho prácticamente nada de lo que os decía. Vale, justo la isla que yo quería, nos la hemos robado. La voy a jugar directamente. Tenemos un problema. El problema es que Aklazot nos lo va a matar, ¿de acuerdo? Pero bueno, como nos lo va a matar, por eso precisamente juego Aklazot primero y no Yoda primero. Podemos matar esa Elspeth cuando queramos, ¿vale? Con el Mandar al Diablo. Y tenemos para destruir artefacto, que no lo he dicho al final porque me he ido por las ramas, la inmovilización de las líneas místicas, ¿vale? La remover. Sí que lo había comentado en el Deck Pedge. Es que hubo una carta que no comenté en el Deck Pedge, pero solo fue una, ¿no? No recuerdo la cual fue. Ah, sí, fue las dos copias de Rack 2 según el equipo. Vale, aquí nos regaló un bloqueo muy interesante. Vamos a aprovecharlo. Espérate, creo que tiene un hélice de relámpagos el rival, así que no voy a bloquear. No bloqueemos porque tiene un hélice de relámpagos y quería hacernos un daño a Aklazot y hélice de relámpagos sin matarlo. Así que dejemos nuestro Aklazot vivito y coleando de momento. Ahí está. Hélice de relámpagos 1, hélice de relámpagos 2, ¿no? No incendiar la torre, nos lo exilia. Bueno, al menos le hemos obligado a gastar dos cartas, ¿no? En lugar de solo una. Le quedan dos cartas en mano. Me empiezo a preocupar un poquito, ¿verdad? Porque vamos a buscar otra tierra. Una llanurita. Me empiezo a preocupar un poco porque tenemos 13 vidas, esto está empezando a pegar mucho. Si nos mata este Yoda estaremos en serios apuros. Ahora bien, si no nos lo mata estaríamos bastante bien, ¿eh? Creo que hay que matar ya a esa alcance de Elspeth, ¿no? En lugar de dejar que siga... Hombre, podemos hacer cornucopia antigua. No puedo hacer eso. Voy a desarrollar un poquito más este turno. Vamos a jugar el Rona. Y le vamos a mandar al Diablo el Arcángel Elspeth. Pero se lo mandamos ya al Diablo o después. Es que va a hacer el... Como mínimo va a hacer el más uno. Aunque puede llegar a hacer incluso el menos dos. Es inevitable, es lo que hay. Vamos a matárselo. Le matamos al Arcángel Elspeth. Y bueno, siguiente turno. Vamos con Yoda, como os decía. Vamos a ver si... Si no nos mata el Yoda, que es bastante importante en esta partida. Mal emparejamiento este, parece, ¿verdad? Contra la Roja Blanca de control. La Forja va pegando cada vez más y más. Vale, activa ficha de mapa. Vamos a ver qué sale del top de su mazo. Sale un pastel de zanahoria. Así que esto puede subir a 3-3. Y esto es otro bicho que va a pegar de 4. Se nos pone muy cuesta arriba la partida. Vale, lo deja en 2-2. No sé por qué. Vale, además sabemos que se roba una caída solar. Así que Yoda no va a ir muy lejos. Seguramente en mano tenga algún otro remo. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, no penséis que tendría que haber jugado Yoda. Yo creo que... Yoda tenemos que aguantarlo lo máximo posible. Y de activa el VIVAC sin sosiego. Vale, vale. Para poner un contador más uno, más uno. No había contado yo con el VIVAC, la verdad. A ver, ¿cuánto daño nos entra? 4-4. 4-7-2-9. Nos quedamos ahí tiritander. Vale. Bueno, ganamos 5 vidas de Yoda, por cierto. Y tenemos el golpe a la garganta para defendernos. ¿Podemos proteger a Yoda con esta plaza de los héroes? Creo que sí nos llega, ¿verdad? Si en lugar de girar la plaza de los héroes, giramos todo lo demás, ¿vale? O sea, es decir, serían 3 y 1, 4. Yo creo que sí nos llega para proteger a Yoda con esta tierra de aquí. Vamos a sacar mana rojo. Yo qué sé, da igual, ¿no? No, no es plata y negro. Azul, blanco, negro, verde. Eso sería. Uno de cada color. ¡Pum! Ahí está. Ah, podría haber sacado mana de Rona. Espera, espera. Joder, qué mal lo he hecho. No me da cuenta. Se me ha ido la olla. No me he acordado de... Si lo he dicho en el decktech. He dicho en el decktech. Tienes que hacerlo de esta manera para aprovecharlo al máximo. Pues se me ha olvidado. Tendría que haber girado Rona para jugar a Yoda y automáticamente Rona se enderezaba. Y además, lo triste... O podría haber atacado incluso. Lo triste del asunto es que lo he explicado en el decktech que Rona combina con esta carta. Porque, claro, cada vez que juegas un legendario se endereza. Entonces puedes volver a sacar mana. Y luego llego a la partida y se me olvida hacerlo. Vale, la cuestión es que directamente... O sea, el rival aquí no se complica. Tira la caída solar. No podemos hacer nada para impedirlo. Vamos a robar y descartar. Nos descartaremos la tierra. ¿Qué nos valdría? Nos valdría robarnos, por ejemplo, un atraxa o algo así, ¿no? Atraxa sería un robo bastante potente. Nos pega de 5. Tiene aquí un 4-4. Tiene aquí un 3-3. Me va a comer el ataque. Yo creo, ¿no? 3 y 3-6. Y 2-8. Me como el ataque. Nos quedaría mana. Aunque fuasemos a Atraxa, nos quedaría mana para hacer golpe a la garganta. No habría cambiado de nada lo que ha pasado antes. Ertai resucitado. Bueno. Vamos a ver. Podemos destruir una criatura. Que sería el token, supongo. Bloquear al vivax sin sosiego. Ganar dos vidas de la cornucopia. Y matar el token. Es un poco triste tener que matar el token con un golpe a la garganta. Pero es nuestra única posibilidad. No hemos perdido si topdeckeamos una atraxa. Y el rival no tiene nada contra ello. Todavía podríamos sobrevivir un turno. ¿Qué hacemos? Se lo matamos y ya está. No. Voy a matárselo con esto. Le damos una carta extra de regalo. Pero son 4 manas, ¿vale? O sea, Mr. Tain no voy a poder jugarlo fácilmente más adelante. Le damos a matar el token. Él roba una carta. Como digo, ventaja de cartas para él. Pero bueno. Luego lo tenemos aquí para poder bloquear al vivax o al token 4-4 este de aquí. Esto da antimaleficio e indestructible. Lo digo para más adelante porque podríamos proteger incluso el propio airtight. Y nos da turno el rival. No hace nada más, ¿vale? Perfecto. Vale. Si no tiene nada ahora para esa atraxa, todavía podríamos ganar la partida. Ganamos 4 viditas. Ojo con la hornucopia, ¿vale? Bien. Artefacto. Encantamiento. No tenemos montaña. Esto cuesta 2, ¿vale? Encantamiento. Instantáneo. Tenemos montaña. Tierra. Bueno, encantamiento podríamos hacer el Rack 2 o necesitamos la inmovilización para cargarnos la forja Durabrask. Jugamos tierra de turno, que es montaña. De modo que esto pasa a costar 1. Plaza de los héroes. No es el robo que necesitamos ahora mismo. ¿Vale? Y le podemos matar, como os digo, la forja Durabrask. Vamos a darle turno. Para hacerlo sin que él se lo espere, ¿vale? Cuando llegue a la fase de ataque o algo por el estilo. Que haga cosas. Nos mató Atraxa, ¿vale? No duró. No duraba mucho esa Atraxa. Podríamos salvar la Atraxa con la inmovilización de las líneas místicas. Y luego romper la inmovilización con el Mandar al Diablo. Y recuperar la Atraxa. Por poder, podríamos hacer esa jugada. Sería muy arriesgada porque nos mataría atacando con todo lo demás. Si tiene alguna chispa, seguramente nos mataría. Nos quedaremos las fichas de mapa. Y ya está. Vale, pongo la parada al final de su primera fase principal. Para que esto no se dispare, ¿vale? Esto se dispara al comienzo del combate. Aquí, estamos al final de la fase, era por si acaso realmente. Nos cargamos la forjadura Brask. Ganamos una vidita más. El juego te pregunta si quieres ganar la vida con la cornucopia. Lo pregunta porque dice, puedes... Puedes ganar una vida. Joder, aquí pregunta si puedo ganar una vida. ¿Por qué no iba a querer ganar una vida? ¿En qué situación de una partida de Magic no querrías ganar una vida, no? Vale, tenemos 12 vidas. Tenemos opciones todavía. Ah, bueno, esto va a ser un 4, 4. Yo creo que me voy a comer el ataque. De 8 y bajo a 4. Porque prefiero tener esto con las fichas de mapa que pegue 4 para poder bloquear el siguiente turno. 4 o 5. Aunque bueno, también es cierto que tenemos 2 removals. 3 removals ahora. Pero mira, también la manipulación de biblioteca que nos va a dar la ficha de mapa la vamos a agradecer un montón. A ver, fichita de mapa por ahí. 4 viditas nada más. Un Shealdred. Ah, Shealdred es muy bueno. Veamos a convertir esto en un 5-4. Para que aunque le ponga un contador más uno más uno, podamos elegir a quién bloqueamos. No sé si ha merecido la pena hacerlo, la verdad, pero ya está hecho. Uy, hélice de arámpagos a nuestro Ertai resucitado. ¿Nos deja sacarlo a nada? Sí. Maná de cualquier color. Vale, sacamos maná. Nos lo mata, vale. Tenía el hélice de arámpagos. Se afiró nuestras 4 vidas de dónde quedaban. Vale, pues jugamos Reliquia de las Leyendas. Y hemos jugado el chizo a color este turno. No hemos jugado el chizo a color este turno. Por tanto, le voy a matar ya el 4-4 para ganar una vida con la Cornucopia. Es una vida, es poco, pero es una vida. Y ahora le matamos la Tierra. Él va a activar la Tierra, va a poner ficha de mapa sobre la Tierra y cuando lo haga se la matamos con el golpe de la arcanta. Y robamos un Sealdred que si él no mata y nos empieza a dar algunas pocas viditas podríamos empezar a soñar con la remontada. ¿Qué nos queda en el mazo? Por cierto, nos queda un Yoda. ¡Ey! Nos ha dado turno directamente. Vale, tiene que tirarse un Removal masivo. Él tiene que tirar un Removal masivo para matarse a Oldred porque tenemos Plaza de los Seres para protegerlo. Ganamos otra vidita más, vale. A ver si no nos lo mata. Eh, por cierto, tiene un Mirrex, eh. Tiene un Mirrex. El Mirrex me da casi más miedo que cualquier otra cosa. Tenemos un Yoda, un Omnath, tres Atraxas. Poco, poco duró. Poco duró. Si acabo de decir que tengo la Plaza de los Héroes. O sea, ¿por qué no lo he protegido? Madre mía, me he distraído mirando lo que tenía en el mazo. Me he distraído mirando lo que tenía en el mazo. En lugar de proteger al Sealdred. Estoy tontísimo, eh. ¿Cómo puedo estar tan tonto? Solo tenía que proteger al Sealdred. Ay, Dios. Es que me distraigo yo solo. Me distraigo con tonterías. Y mira, nos matan dos ataques ahora con el token. Estaba mirando qué es lo que teníamos en el mazo. Y le he dado a aceptar directamente. Ni he pensado que lo podía proteger. Bueno, a ver si esta sí me da la gana protegerla. Ya sé que tiene una caída solar. La caída solo le pone un token que es artefacto. Con golpe a la garganta no podemos matarlo. Hemos perdido por mi culpa, eh. Bueno, pone otro token de Mirrex y prácticamente no mata. Hemos perdido por mi culpa. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la pelota. Es que lo digo y lo hago mal. Bueno, si aguantamos este turno, si por lo que sea este turno no muriésemos, porque él no tiene un removal para matar al Snor, tiene que hacer la caída solar. Si sobreviviésemos a este turno, mea culpa, fallo mío, tonto. Podríamos remontar la partida gracias a Traxa, ¿no? No ataca. Vale, el rival no ataca. Azul. Verde. Negro. Quiero girar las tierras de esa manera. ¿Qué me falta? Azul, verde, blanco. Me falta el blanco, ¿no? Ahí lo hemos girado. Venga, pues a Traxa. Ganamos otra vez cuatro vidas. Tiene la caída solar, pero yo gano un montón de vidas y robo un montón de cartas. Se dispara dos veces, ¿no? Además con el Snor. No me quiero morir por mazo. Tenemos 33 cartas. Vale. Cornucopia, Glissa u otra Traxa. Otra Traxa supongo que es lo más inteligente. Confinamiento temporal de encantamiento. Tierra. Venga, otra plaza de los héroes y ya está, ¿no? Vale, jugamos tierra de turno. Ah, bueno, se dispara dos veces, claro. Artefacto. Otra Traxa. Inmovilización. Mandar al diablo. Y tres pasajes de leyenda. Venga, pues dame uno. Jugamos tierra de turno. Que va a ser otra plaza de los héroes. Y me dejo el maná simplemente, bueno, vamos a atacar, por cierto, con el Snor, que no lo he hecho. Lo que os decía antes, el plan D, con la inmovilización, me exilio la Traxa. Vale, tenemos ocho vidas, el pega cuatro y tres siete. O sea, es decir, no me puedo girar mucho más. Podríamos hacer el confinamiento temporal para cargarnos los dos tokens. Voy a jugar otra cornucopia de estas. De modo que tenemos cuatro manás en total ahora mismo, ¿vale? Podríamos hacer el confinamiento temporal y luego en su turno la inmovilización de las líneas místicas, por ejemplo, incluso. Doble golpe a la gran... Es que es por no descartarme, ¿eh? Realmente toda esta duda. Venga, me descartaré de una tierra. De un pasaje de leyenda. Tenemos la inmovilización. El pone token. Decide robar carta, ¿vale? A ver, tiene la caída solar, pero nos mate inmediatamente. Nos descartaremos el pasaje de leyenda. Vale, tenemos que descartar dos cartas. Venga, pues el pasaje y la reliquia. Los dos generadores. Vale, entonces, como os digo, tenemos cuatro de maná, porque tenemos dos criaturas que son legendarias. Podemos girar con las reliquias para extraer maná. Así que tenemos cuatro de maná. Podemos jugar doble hechizo, además de las vidas que ganamos con las propias cornucopias. Vale, él solo tiene que tirar la caída solar. No hay otra opción. No tiene otra opción. Y nosotros jugamos otra atraxa. Nos vamos a morir por mazo porque nos quedan 24 cartas. Está robando. Le quedan justo cinco de maná para esa caída solar. Pero pinta a que se le ha complicado un poco al final la partida, ¿verdad? Podríamos, como os decía, salvar nuestra atraxa con la inmovilización. Y luego romperla con Mandela del Diablo y recuperar la atraxa. Pero yo creo que no nos hace falta, ¿verdad? Tenemos, yo creo que, bastante solvencia ahora mismo ya en la partida, ¿no? Vale, tira roja negra. Yoda nos gusta. Vamos con la atraxa. Ganamos diez vidas. No, sí. No, ganamos ocho vidas. Subimos a dieciséis. ¡Ay, qué partida! A pesar de mis fallos claros, evidentes, nítidos... Voy a pillarme el Rakdos. Ah, con el Rakdos en el equipo ganamos automáticamente. Otra plaza de los héroes para molestar. Vale, con el Rakdos sí que le ganamos, claro. Yoda supongo por encima de Glisa, ¿verdad? Nos quedan en el mazo 20 cartas, o sea que todavía no nos morimos por mazo. Y nos llega el maná para hacer otra jugada. No había contado yo con ello. Pero no voy a hacer más jugadas. Nos vamos a descartar el confinamiento temporal. Y nos vamos a descartar un golpe a la garganta porque tenemos ya removables de sobra. Y el confinamiento al final no lo vamos a necesitar contra sus Mirex. Tiene que matar esta atraxa otra vez que podemos proteger de nuevo con plaza de los héroes. De todas maneras, si me la mata, hacemos Rakdos y la arneamos. Es más, podemos hacer Yoda y Rakdos, ¿verdad? Porque tenemos maná suficiente. Y con Yoda y Rakdos, ¿él ha gastado cuántas caídas solares? Ha gastado una, dos. Solo ha gastado dos, ¿eh? Le quedan 34 cartas en el mazo. Vamos a ver. Vaya partidaza. Larga, épica. La he jugado mal, ¿vale? Bueno, cometí un fallo. Fallo tonto mío. Vale, talento. Cuidados. Se vuelve talentoso el oponente. Podemos romperle esto. ¿Con el mandar al diablo o con la inmovilización? Yo creo que se lo voy a matar con el mandar al diablo. ¿Vale? Se lo matamos con el mandar al diablo para que no robe cartas, para que no obtenga esa ventaja. Se ha girado por completo, por cierto. Le queda una tierra. Le queda una tierra. O sea, que tiene la partida bastante perdida. Nosotros ya con 18 vidas que hemos hecho la remontada del siglo. Ficha de mapa, que no nos importa ya nada. Que esto sea un 1-1 o un 2-2. Roba llanura, la juega. Y prácticamente victoria, ¿no? Vale, vamos a hacer Yoda y Rakdos se unen el equipo. Vamos a reírnos. Bueno, pues por fin al final nos reímos nosotros. Yoda. Ganamos 10 vidas, nada más. Solo 10 vidas. Por cierto, Yoda funciona con cualquier hechizo legendario. Así que Rakdos se une al equipo. Muestra cartas del top. Y muestra un Rona. Pequeñín, qué pena. Podría haber sido algo más grande. Pero no importa porque al fin y al cabo es una legendaria. Y no hemos reanimado. Vamos a reanimar el Sheodred o Ertai. El Sheodred, venga, va. Atacamos de 11. Y casi, casi, casi. Solo con el golpe a la garganta ganamos la partida. Porque se nos muere el Atraxa y le haría 11 puntos de año. O sea, tirándonos el... Ah, bueno, espérate, claro. Si hago esto y se nos muere una criatura. Lo hemos ganado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo voy a hacer otra vez, ¿vale? Giramos una criatura legendaria que va a ser Atraxa, porque voy a reanimar un Atraxa del cementerio. Se vuelve a disparar Yoda, claro, otra vez. Eglisa, que entra en juego gracias a la vida de Yoda. Rona se endereza. Se me ha vuelto a olvidar lo de Rona. Rona se endereza. Elige el permanente que quieres conservar a todos los demás y irán al cementerio. ¿Cómo, cómo? Ah, se refiere a esto, ¿vale? Ah, también hace... No, no hace daño, ¿vale? Atraxa que reanimamos. 15-15, ¿vale? Elige el que quieres conservar. Quiero conservar este, el 13-13. Así que lo hacemos 15 años directamente con la Atraxa que acabamos de sacrificar. ¡Pum! Esto nos acaba. Esto sigue. Así que ahí está. Al final da igual lo que pique ahí, porque teníamos la victoria en el bolsillo. Gracias a Rakdos se une al equipo. Mis criaturas 15-15. Esa es una locura. De hecho, o sea, podríamos haberlo hecho antes de haber atacado y eso. No, porque no habríamos podido tener doble Atraxa, claro. No habría funcionado como yo quería. Así que, bueno, dos partiditas jugadas. La he liado bastante en esta partida, pero es que el mazo es complicado. Tiene muchas, muchas cosas. Vale, rojo-negro que se convierte en criatura. Voy a sacar mana verde ya de aquí, yo creo, para empezar. Y llegar al turno 3 con mana para la cornucopia, ¿no? Porque tenemos blanco, tenemos negro. Las cartas del principio de la partida. Vale, ya sabemos que nos enfrentamos a un mazo agresivo, rápido y peligroso. A saco. Muchas gracias por esa sub a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Primer mes. Bienvenido a la familia. Espero que sea el primero de muchos, muchos más. Vale. Me gustaría matar su siguiente criatura. Es más, creo que deberíamos matar su siguiente criatura, ¿verdad? Así que voy a jugar Pantano. Ya sé. Bueno, este podemos matarlo. Quizás deberíamos matarlo, ¿verdad? Ay, qué tonto estoy. Ay, qué tonto estoy. Contra mazo. Contra mazo. Contra mazos agresivos. Ya lo habéis visto en la partida anterior. Hemos ganado 20 vidas con esa cornucopia. Así que... Tendríamos que haber matado el Jeb en mi turno. En mi turno no era tan complicado. Veamos con la reliquia. Una pena. Siguiente turno. Podemos matar al murciélago, ¿vale? Y recuperar la cornucopia y jugarla, por ejemplo. O algo por el estilo. Aunque necesitaríamos tierra enderezada. Si juego el Yoda, nos lo va a matar, probablemente. Brujo acecha mentes. Habiéndonos hecho perder vidas, nos mira la mano y nos quita a Yoda. ¿Vale? Puede ser que el rival... No tenga... Un anticriaturas en mano. Puede ser, ¿verdad? ¿Vale? Sabe que tenemos el mandal al diablo. No queremos más tierras. Ay, ay. Que nos hemos encontrado... Nos hemos encontrado con problemas. En esta partida. Un quitacartas. Dos quitacartas. Dos quitacartas. Y nos ha brujido con esos quitacartas. A ver. Es tentador matar al murciélago porque solo... Porque nos tiene una carta mía, ¿vale? Pero solo pega uno. Entonces es la duda, ¿no? Del murciélago. Si robamos cualquier cosita con un poquito de chicha. Podríamos pensar en remontar esta partida. Fijaos una cosa. Tenemos seis de maná, ¿eh? Nadie está hablando de ello, pero tenemos seis de maná. Estos son muy malas noticias, ¿vale? Tiene un montón de ventajas sobre nosotros ahora mismo. Tiene una mesa impresionante de cinco cartas. ¿Qué hacemos? Le matamos el murciélago. Le voy a matar el murciélago. Al menos recuperamos una carta que nos pueda dar algunas vidas. Y queda maná. Y aquí pillamos un montón. Bajamos a solo nueve puntos de vida. ¿Vale? Él saca dos cartas del top. Una de ellas es tierra. No había jugado tierra de turno el rival. Así que la juega. Dos, cuatro, seis, ocho. Es lo que va a pegar el siguiente turno. Bueno, claro, con las fichas de mapa, posiblemente más de ocho. Así que el siguiente turno estamos muertos, salvo que robemos algo contundente. Algo que nos ha ganado unas vidas. O sea, por ejemplo, un Yoda. Lo que pasa es que nos lo ha quitado de la mano antes. Qué rabia, ¿eh? Hemos perdido dos vidas. No les quedaba igual. No me lo puedo creer. Hemos robado la única carta que nos valía. Prácticamente la única carta que nos podía valer. Ahora bien, si él tiene una anticriatura, se hemos perdido igualmente. Esto no es suficiente, yo creo. ¿Nos llega? Espera, no nos llega. Sí, sí nos llega. Nos llega pagando dos vidas. Nos llega pagando dos vidas. Y ganamos cinco. Así que la cosa está... Uno y dos, tres, cuatro, ¿verdad? No nos llega de otra manera. Tenemos que pagar dos vidas para ganar cuatro vidas. Y tener un buen bloqueador. Que si no puede matar, pues bueno. Si no puede matar este bloqueador, algo podemos hacer. ¿Vale? Podremos bloquear y aguantar un turno. Además, la habilidad es bastante buena. Si sacamos algo del top que podamos jugar, se podría llegar a remontar. Necesitamos otro top deck. Vamos, otro top deck. Dos daños solo por atacar, ¿vale? Porque tiene dos garras a sueldo. No me mates, no me mates al Omnath. No me lo mates, que es nuestra única posibilidad. ¿Vale? Buenísimas, buenísimas noticias. Vale, solo necesitamos hacer un top deck. Un top deck. Algo que nos dé unas pocas vidas. O sea, un removal o algo. Porque ya... Ha sacado un garrasueldo y una tierra. Tercer garrasueldo. Con solo atacar nos mata, prácticamente, ¿vale? O sea, triple garrasueldo. Necesitaríamos un confinamiento temporal. Creo que llevamos dos confinamiento temporal. Sí, llevamos dos. Vale, no sé si es peor lo que acaba de ocurrir. Doble, azote, espina, juega la tierra. Bajamos a seis, ¿vale? Yo creo que era mejor el garrasueldo. Ah, le he dado el maná para jugarlo. No he dicho nada. Le he llegado el maná. Mi turno. Porque... Vale, sí. Hemos ganado la partida gracias a esto que acaba de ocurrir. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Qué suerte! Hemos top deckado un Omnath y una Traxa. Son... Vale, vale. Criatura. Bueno, encantamiento, la inmovilización. Criatura, la glisa. Tierra, una tierra enderezada. Nos interesaría una tierra enderezada. Va a ser esta. ¡Madre mía! La suerte de los campeones. Tierra enderezada. Nos llega para hacer la glisa, que la voy a jugar con este maná de aquí. O no, espérate. No, no, nos llega... Espérate, esto cuesta tres. Bueno, podemos jugar igualmente. Si lo hago así, uno, dos, tres, nos quedarían dos, más las propias criaturas que podríamos utilizar. Venga, va. La glisa, no ganamos las vidas, ¿vale? Y damos turno. Con diez puntos de vida. Podemos jugar una inmovilización sobre un garra a sueldo. Diez vidas. Si ataca, bloqueamos y no gana. Pero simplemente... Espérate, si es que perdemos. Solo tiene que atacar. Solo con atacar con todas sus criaturas, con triple garra a sueldo, perdemos. No me había dado cuenta. Hemos perdido. Hemos perdido, seguro. Cien por cien. Porque... Bueno, ganamos una vida, subimos a once... Pero solo con atacar con... Bueno, pero es que hay que matar un garra a sueldo. Con esto. Creo que he girado una tierra. No. Giro una tierra de más, yo creo. Nada, pero tenemos que jugar la glisa para tener otro bloqueador. No hacía falta otro bloqueador, me acabo de dar cuenta. No necesitábamos otro bloqueador realmente. El bloqueador no lo necesitábamos porque teníamos un bloqueador perfecto, que era un 7-7 vínculo vital. Que nos valía. Bajamos a seis. Nada, si solo con atacar con todo nos mata. Voy a hacer como que no se... A ver si no se da cuenta. No voy a jugar la inmovilización, ¿vale? Si no se da cuenta de que si ataca con todo, perdemos. Vale, no ha atacado. El rival nos ha dado cuenta de que solo con atacar con lagartos hace un punto de daño. Tres. No llegaba, claro. No, si tres y dos, cinco. No llegaba, no llegaba, no llegaba. Es que se está dando dos y tres, cinco. No, no, no llega, no llega. No llegaba. No llegaba en ningún momento, ¿vale? No llegaba en ningún momento. Pensé que estábamos muertos, pero no. No, es un daño, pero no por cada lagarto con el que ataca, ¿vale? Es solamente, o sea, es con cada agarra sueldo hace un daño. Son tres y dos, cinco. Nos quedábamos a uno, pero no le llegaba. O sea, que ya hemos ganado. Ahora sí. Ahora sí que sí. Vale, pues tres partidas, tres victorias, tres merecidas victorias. Voy a jugar la glisa para ganar las vidas. Atacamos con esta, solo con esa, ¿no? No hace falta que ataquemos con más. Vale, entonces subimos a 16 y luego jugaremos la inmovilización. Podríamos hacer la inmovilización sobre el mentor para que no obtenga ventaja de cartas el rival. Estos son cuatro daños por cada tierra que juegue, por cierto. Cuatro daños que nos comemos. Vale, a ver si el juego se para en la fase de combate. Por si acaso no se para, lo voy a hacer ya, ahora en mi fase principal. Es el rival que está con la mano vacía para matarle el mentor de fuego vidrio para que no tenga más ventaja de cartas. Y bueno, pues sí, al final nos hemos llevado el gato al agua. No sé por qué nos ha rendido todavía, porque realmente ya no tenía posibilidad de saber al día de Domnaz que saca otra tierra. Muchas tierras hemos sacado del top del mazo. Ese Rakdos está gracioso. Está tan gracioso que vamos a atacar también con Glissa. El Domnaz no hace falta que ataquemos con él. Vale, se come el ataque. Robamos la carta. Con lo cual robamos el Rakdos según el equipo. Lo jugamos. Le quedan cuatro vidas. Qué lástima, cuatro vidas porque no llegamos por muy poquito. Ah, bueno, sí, podemos matar a Trax ahora. Nos matamos a Trax a comandar al diablo y listo. Bueno, Rakdos se une al equipo, se une a Yoda. Vale, nos matamos a Trax a y le hacemos 11 puntos de daño a la cara al rival con la habilidad de Rakdos en el equipo. Segunda partida seguida que ganamos con la habilidad de Rakdos según el equipo. Así que bueno, otra vez, otra victoria humillante para nuestro oponente con el mazo de cinco colores de leyendas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.